¿Qué es la tradición de las tradiciones? Cada presencia, eso de conectarnos con el presente indica hablar de con el futuro, pasa a ser una utopía. Cuidado con las tradiciones, vamos a quedarnos con la parte linda de ellas. Hola, qué bueno verte aquí en Mi Gansúa, bienvenido. Y ya mismo te cuento que a este programa lo he titulado Las Tradiciones. Y estoy seguro que te va a llamar la atención la óptica desde la que vamos a enfocar este tema. Ya que como siempre lo digo aquí en Mi Gansúa, todo sin excepción puede ser observado desde distintos ángulos. Y es muy bueno que sea así, ya que de ese modo siempre podremos aproximarnos un poco más a la gran verdad. Ahora, para comenzar te cuento que muchos aseguran que una humanidad sin tradiciones no tiene razón de existir. Pero viendo esto desde otro ángulo, bien se podría decir que vivir aferrado a las tradiciones hace del pasado un protagonista con demasiada presencia en nuestra vida actual, demasiada. Y esto, bueno, hace que aquello tan mencionado y para nada comprendido de que hay que vivir en el presente, seguramente lo escuchaste, seguramente lo has dicho también, aquello termine siendo una utopía, una más de nuestras tantas contradicciones. Y de ese modo la palabra presente, bueno, se acabe convirtiendo en un término sin contenido alguno. Viviendo así, de ese modo, no podremos evitar estar completamente atrapados en el pasado. De hecho, una buena parte de la población de este planeta vive atada a las tradiciones, gracias a la programación recibida desde niños, incluyendo miedos, incluyendo supersticiones y creencias. Así que ahora yo te pregunto, ¿qué otra cosa podría ser una tradición más que una sucesión de hábitos, por lo general acumulados durante siglos y otras veces manipulados por algunos hombres poderosos en distintas épocas? Y siempre, siempre, con el propósito de satisfacer sus necesidades personales, porque así es como se construyen las tradiciones, los viejos hábitos, las cuales no se resumen nada más que en el modo en que mi tartarabuela amasaba el pan por allá en algún pueblito de España, o a la manera en que su esposo, mi abuelo, trabajaba la tierra con sus propias manos. No, esa es la parte linda de las tradiciones, esa es la parte que uno recuerda con mucho afecto. Pero, por otro lado, hay tradiciones que tienen mucho, por no decir todo, que ver con nuestro comportamiento actual. Tradiciones que se resisten a aceptar que con el correr del tiempo las cosas, como es lógico, van cambiando. Y esto hace que a los interesados en que estas tradiciones continúen vivas, cada vez les resulte más complicada la tarea de mantenerlas activas, porque si algo requiere de un gran esfuerzo, sin duda alguna, eso es tratar de adaptar al presente hábitos, costumbres y creencias, sobre todo, pertenecientes a un pasado a veces demasiado lejano, y por sobre todo, muy distinto a la realidad actual. El tiempo siempre se encarga de que lo antiguo vaya perdiendo vigencia, y sobre todo cuando una buena parte de estos hábitos han sido construidos sobre las necesidades personales, como usted decía, de los poderosos de turno. Y de ahí que hoy en día sus herederos no sepan cómo hacer, cada vez les cuesta más, para que en el presente toda esa vieja chatarra pueda llegar a hacernos de alguna utilidad. Y así, medio caprichosamente, con una gran falta de imaginación, sobre todo, y cada vez con menor capacidad de convencimiento, intentan decorar el presente con elementos que desde hace mucho tiempo no están operativos. Igual que siempre lo han hecho, ya sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad? Porque siempre lo hacen a conveniencia de sí mismos, a conveniencia de esos que todavía hoy se siguen alimentando de las tradiciones y de las creencias. Aquellos que pretenden que la humanidad camine hacia adelante, pero sin dejar de mirar hacia atrás. Seguramente todos los hábitos y costumbres a los que hoy se conocen y se respetan como tradiciones, bueno, cuando fueron creadas, y sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que siempre fue a conveniencia de alguien que en su momento los impuso haciendo uso y abuso del poder que le otorgaba su investidura por entonces. Y con toda seguridad, que lo hizo de un modo no muy agradable que digamos, tal y como se acostumbraba por aquellos tiempos. La historia nos habla claramente sobre esos temas. Absolutamente todo el comportamiento humano actual está basado en hábitos, en costumbres y en viejas creencias, y algunas demasiado viejas. Y bueno, gracias al miedo con que la población tenía que aceptar sin cuestionar aquellos hábitos, acababan por hacerse carne en el diario vivir de la gente, hasta formar parte del funcionamiento colectivo. Y de esa manera es que se establecían las normas de conducta a las que después de siglos nosotros llamamos tradiciones. Y que todavía, bueno, una buena parte de ellas continúan manipulando la vida de mucha gente aquí en este planeta en que vivimos. Eso es lo que me animó básicamente a profundizar un poco en este aspecto del comportamiento humano, ya que esta puede ser una de las razones más determinantes, te diría yo, de por qué nos cuesta tanto evolucionar como humanidad. Y me refiero concretamente a la desconexión cada vez más grande que existe entre nuestras dos naturalezas. La desconexión cada vez más grande que tenemos entre nuestra naturaleza física y la informática. El cuerpo y el espíritu, el ser y el humano. Y cuidado que cuando digo ser, o espíritu, o Dios, no estoy hablando de religión. Estoy hablando de una cuestión puramente estructural. Esto lo repito y lo voy a seguir repitiendo todas las veces que sea necesario. Lo cual es, nuestra estructura es muy anterior a todas las creencias religiosas, ¿sabes? Y esto es algo, bueno, que creo muy importante recordarlo. Pero permanentemente, porque como las religiones se han apoderado del alma, se han apoderado del espíritu, se han apoderado de Dios, entre otras cosas, y como esto sucede desde hace tanto, pero tanto tiempo, ahora está pasando un fenómeno muy, pero muy llamativo, muy curioso. Y es que como hay una gran cantidad de gente abandonando a las viejas religiones, junto a ellas también dejan a un lado todo aquello que supuestamente era el contenido de las mismas. Se apartan también del espíritu, se apartan del alma, se apartan de Dios, y todo por tenerlos incorporados a la religión. Incorporados acá, en sus mentes. Así es que, como no me interesa más la religión, bueno, entonces tampoco me importa el espíritu, ni el alma, ni Dios, porque según lo que me han enseñado, forman partes de las religiones. Y aquí mismo, en este preciso lugar, hay un nudo, hay un nudo que nadie más que nosotros podremos desatar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, para empezar, tendremos que dejar de poner juntas cosas que nunca debieron estarlo. Pero, este derrumbe que está sucediendo con las instituciones religiosas, más que con Dios, tiene todo que ver con una criatura humana justamente cada vez más alejada de Dios. Este derrumbe de lo que fue una creación puramente humana no puede servir para desprestigiar a Dios, ¿me entiendes? Sino más bien para liberarlo de quien hace como, no sé, como dos mil años ya, lo tiene secuestrado. Y yo sé que no será fácil revertir esta tradición que absurdamente tiene a Dios y la religión metidos en la misma bolsa. Pero solo el sentido común nos permitirá limpiar esta ventana empañada a través de la cual hemos estado mirando pasar la vida durante los últimos veinte siglos. Dos mil años con un palo en la rueda. ¿Quién puede evolucionar así? ¿Quién puede? Mira, nosotros nacemos como seres humanos, así con ese, de esa forma, en ese estado nacemos. Al menos eso decimos que somos, ¿no? Seres humanos. Pero resulta que poco a poco, sin darnos cuenta, hemos ido perdiendo esa condición, la condición de seres humanos, hasta terminar funcionando solamente como criaturas humanas, o sea, a media máquina. Las tradiciones destructivas, que no son pocas, fueron trasladadas por la gente de generación en generación y tienen todo que ver con nuestro retraso evolutivo. Tienen que ver con la programación que hemos ido recibiendo a medida en que íbamos creciendo. De hecho, si tomamos a un bebé que ha llegado al mundo dentro de una familia muy, pero muy religiosa y muy ortodoxa, y lo trasladamos, ni bien nació al seno de otra familia que profese creencias completamente distintas, bueno, este mismo niño va a adoptar todas las costumbres, los hábitos y creencias que le sean inculcados en su nueva familia. Con lo cual, se puede ver claramente que, como te dije antes, las tradiciones son aprendidas y no pertenecen a nuestra estructura original, no nacemos con ellas. Las tradiciones y las creencias nos mantienen atrapados, ahí donde te dije, en el pasado, obligándonos a tener que comprender todo lo nuevo que llega a nuestra vida con herramientas viejas, y por lo general obsoletas. ¿Y qué hacemos cuando las herramientas no son las adecuadas para evaluar una situación desconocida? Bueno, como siempre sucede, y con la intervención del ego, por supuesto, desprestigiamos todo lo nuevo que acaba de llegar a nuestra vida, solo porque no contamos en nuestra memoria temporal con la información que nos permita asociarla a lo nuevo que va llegando. Y de esa manera, poder hacer una evaluación correcta. O sea, porque estamos atados al pasado. Es el puñetero ego quien nos tiene atados al pasado. Y de ahí que siempre te diga que es como si camináramos hacia adelante, pero mirando hacia atrás. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo, no? ¿Cómo se puede evolucionar así, de esa manera? Ese es el nudo que tenemos que desatar, depende solamente de nosotros. Las tradiciones son inyectadas en nuestra memoria desde que somos muy, pero muy pequeñas, prácticamente desde que nacemos. Y de ese modo, bueno, lo primero que desaparece de nosotros es la condición de entidades libres con que hemos llegado a este mundo. Nacemos como entidades nuevas y de inmediato nos empiezan a programar con información vieja. Y a veces demasiado vieja. Y así mismo se pone en marcha el olvido, el olvido absoluto de nuestra condición de seres humanos. Pero hay algo que nadie podrá evitar. Y es que estamos aquí para evolucionar a pesar de las tradiciones y de todos los palos en la rueda que nos han puesto. Estamos aquí para evolucionar tanto el ser como el humano, ojo, juntos. Y esto en términos existenciales no es negociable. No lo es para nada. Ya que se trata de un diseño que se encuentra muy, pero muy lejos de la comprensión de la criatura humana. Pero no así del ser humano. Que es lo que decimos que somos, ¿verdad? Aunque sin darnos cuenta estemos, bueno, alejándonos cada vez más de nuestra condición natural. Aunque andemos cada vez más con el ser por un lado y el humano por otro. Las tradiciones, bueno, ese es el título de este encuentro que estamos teniendo. El cual no tiene más pretensión que invitarte a tomar conciencia de que te han manipulado. Y te han programado para que respondas de un modo mecánico a necesidades que no necesariamente tienen que ver con las tuyas. Ni con las de ese plan cósmico del cual somos parte, aunque esto te suene a ciencia y ficción. Recuerda que no saber no es una buena razón para negar. No alcanza con eso. No es suficiente. Te cuento que la tarea que debemos llevar a cabo en un principio es individual nosotros. La tarea es personal. El colectivo, tal y como sucede en una gran orquesta, no puede funcionar bien si en lo individual no estamos listos. ¿Me entiendes? Dentro de una gran orquesta no puede haber un músico que desafine. Y para evitar esto, debemos comenzar por estar listos en lo individual, en lo personal. Las tradiciones, sí. Yo no digo que haya que erradicarlas. Es más, hay una parte de ellas, una parte de las tradiciones que son maravillosas, estupendas. Pero también hay otras tradiciones que tienen un lado muy, pero muy oscuro, tenebroso, te diría yo. El cual no podemos permitir que tenga una presencia tal que nos impida mirar hacia adelante. Que no nos deje conectarnos con el ahora, que es lo único que tenemos. Así es que, lo mejor que encuentro para decirte, con el propósito de poder lograr esto, es lo que siempre te digo. Despierta. Date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Hasta la próxima. Como siempre, aquí en Vigan Su Man. Chao.